Una en el día y la otra en la noche El siguiente capitulazo puede contenerle El siguiente capitulazo El siguiente cap... Ay no, tengo una tosedera ya, cortale ya, vámonos, lo que sigue Bienvenidos y sobre todo bienvenidas a un nuevo Chanfleando con los Cracks Si, hacemos énfasis en el bienvenidas porque este capitulazo es de morritas Ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la pala Pero, putazo, van ¿Qué pasó, profe? Mira, aspargo y consigame el teléfono de esa morrita ¿La grandota? No voltees, disimula Sí, apenas de mi vuelo Profe, pero no es... Era algo normal, no tan intenso Como que quiero ver su carreta preciosa cada mañana Ah, no, no, ya lo vi, es hombre Pero, ¿qué le iba a decir? Es el Christopher Ah, no mames Entonces, ¿sí le digo lo de las mañanas? Las Cracks ya estaban lindas Digo, digo, listas para regalarnos un partidazo ¡Qué casualidad que te equivocaste justo en esa palabra, cabrón! Tía, un errorcito que cualquiera comete Mis huevos son azules y eso que no tengo Puras m******, p******, p******, pero bueno Hombre, a final de cuentas ¡Malditos cerdos! FebuSoccer contra la Michoacana Partido de cuartos de final que es patrocinado y traído a ustedes por... ¿Un penal muy a esteric? ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? Un partido en el que estas Cracks iban a dejar todo en la cancha así como yo dejé el corazón entre ellas Porque más de una me lo ha robado ¡Vale, sigues! ¡Respeta a las señoritas! ¡Ay, no eres desagradable! ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Caía el primer gol de la mañana Las de la Michoacana se ponían arriba en el marcador Y ahora empezábamos a vivir un partido más peleado Con balones divididos en varias zonas de la cancha Y con las de FebuSoccer tratando de remontar y poniendo a chambear a la portera Que hizo en más de una ocasión grandes atajadas para mantener su portería en cero El partido cada vez estaba más peleado y se le entraba fuerte al balón Tanto que acá la portera de las de azul se llevaba un duro golpe en la mano El partido se ponía como un juego de ping pong Porque la mirada de todos los que ahí andábamos iban de lado a lado De portería a portería porque en ambas áreas había buenas jugadas de peligro en busca de más goles Aunque se negaban a caer y así se terminaba el primer tiempo Uno a cero nos íbamos al descanso Nada estaba escrito y aún faltaba mucho partido por delante No, y luego el otro día estábamos allá y me hizo una escenita Y pues ya tenemos un buen de pedos Por eso te digo que ya andamos mal Así que si salimos por la neta no hay pedo Pero ahora sí que como tú quieras ¿Empezaba el segundo tiempo uno que es presentado por ¿Una barrera arriesgando el físico? Un segundo tiempo en el que en busca de variantes Los equipos ya empezaban a preparar las armas que tenían en la banca Y es que si las de adentro no encontraban las formas para llegar más y anotar Pues quizá algún cambio desde afuera le cambiaba la cara a sus respectivos equipos Pero en el caso de la michoacana Encontraban la llave y con un golazo de carito Ahora el marcador se ponía 2 a 0 a favor de las de rosa y azul Que sabían imponer condiciones Y es que tanto desde el trabajo en equipo hasta las individualidades Estaban marcando una diferencia en el campo El partido otra vez se cerraba Pero las de rosa cada vez llegaban más A la portera y a la defensa las ponían a parir chayotes como diría el peloncito Pero estas cracks dejaban ir una clara Pero pronto se sobrepuso al fallo Y desde tiro libre con un balón que botó en el área y nadie tocó Caía el tercer gol para las de la michoacana Que ya tenían una ventaja muy amplia Falta mucho Deja de pedir el tiempo y ponte a jugar Ay es que como quiera ya van 3 Las mismas cubas que podría llevar ahorita Si en vez de jugar me hubiera ido derechito la peda Con todo y que esto ya era goleada Mis respetos para las de Febu Soccer Que le metieron harto corazón al partido Y aunque todavía recibieron uno más Nunca dejaron de intentar Y los ánimos no bajaban Pero definitivamente las de la michoacana Fueron mucho mejores Y se sabe que estas cracks son de los equipos más chingones Siempre peleando arriba Y seguro las veremos llegar más lejos 4 a 0 se terminaba este partido La michoacana pasaba a semifinales Y como cada año seguro pelearían de gran forma Para llevarse el torneo Un gustazo cracks Nos encanta verlas jugar Vas a seguir de puerto Pero iba a decir que nos encanta verlas jugar Ya cállate puras excusas Pero Pero nada, nada Ay igual de p***o loco que tu tío Ya vámonos, ándale Ok, nos vemos la próxima semana Ay, ay, ay Ya llegaron las que matan Las que se ponen bien la falta